Soy consciente de que a un año y un mes de gobierno no hay colapso de la democracia, ni caos social, ni hiperinflación. Pero me duele, y debe dolernos a todos, que sigan existiendo hermanos con hambre y desocupación, niños sin educación y sin salud, ancianos desprotegidos, en fin, que perdure la industria entre nosotros, la injusticia entre nosotros.